¡Ahhh! ¿Qué pasa? Hola, mi nombre es Marisela y bienvenidos a un nuevo video Hello, mi gente, hello Hello, 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 hello Ay, volví Tomo que a mí se me está batallando hacer bloods Últimamente Lo siento, lo siento bastante Es que estoy muy ocupada Muy, muy ocupada Entonces el día de hoy Empecé a grabar otro día Con esta misma temática Como que acompáñame el día de hoy a mi día Grabándole todo lo que estaré haciendo el día de hoy Aunque yo en verdad no tengo mucho que hacer el día de hoy Pero nos inventamos cosas Entonces Nada, ya me cambié Son como las ocho y pico, no sé Casi a las nueve O si no son las nueve ya Tengo que ir para trabajo Entonces estoy en el baño Voy a peinarme En verdad me voy a hacer un moñito y ya Y así lo que voy para trabajo Entonces Hablame un raticólogo Yo me peino Y nos vamos Música 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 ya son las 12 yo camino a comer vamos a ver que cocinaron aquí en la universidad el día de hoy cruzamos los dedos que últimamente todas las miércoles y los viernes están dando perengén pero hoy es jueves hoy es jueves es algo bueno tengo un hambre fuertísimo, no desayuné entonces vamos a llegar ¿cuántas vueltas, señores? yo no le apoderaba al momento en que yo comí un corre-corre nada, voy ahora terminar algunos pendientes pero ya salió el trabajo lo bueno hello, mi gente estoy en la habitación como pueden ver está un poco diferente voy a salir con mis amigas a comer hamburguesas porque hay una oferta hoy en un lugar que conocernos bueno, no bueno, yo lo he comido pero no es en el local entonces hoy vamos a visitar el local y me hice eso me peiné me saqué unos cabellitos aquí adelante y me lo peiné así así más o menos puse esta blusa un jean y nada vamos a salir para apaciguar todo las aguas chismear un rato y compartir un ratito aunque tendríamos mucho que no compartíamos y le estaré grabando lo que estaríamos haciendo allá y lo que estaríamos comiendo y demás y bueno el afán, el afán, el afán lo que uno hace es sacrificios porque no se me da son sacrificios porque uno no siempre puede estar saliendo y comiendo lugares y bueno porque money you need ahorration tener que ahorrar y nada miren mi cara tan horrible de espíritu ya estoy loca por ya tratármela pero yo a ustedes lo muestro como sea yo no me peino en la cama y nada no he sufrido ni nada para hablar entonces nos vemos en un ratito cuando lleguemos a lo caro o cuando nos veíamos o está Lizzie no me deseo si me vuelvo a ir y Sabrina y yo creo que Sabrina no ha salido tanto en los plots entonces vamos a mostrarla bastante para que conozcan a Sabrina ya habíamos llegado al lugar y ahí ya habíamos comido también y ahí se Sabrina ya conoce a Sabrina y aquí estábamos ya reposando un chin para ya pedir la cuenta y pagar e irnos aquí yo les mostré un poco de lo que quedó que era casi nada y como es el lugar fue un ambiente bastante chulo hello mi gente ya es hoy sábado y lo estuve grabando el jueves pero ya el viernes no continúa y el día de hoy estoy con una persona súper especial que ustedes conocen entonces hoy vamos a compartir un rato con nosotras y ver todo lo que haremos haciendo y ahora vamos son como las 10 las 10 y pico de la mañana de la 10 y media de la mañana y vamos a ir a comer a asayunar algo y después a ver que compramos en la arena como un almacén ahí tienen un reggae yo lo voy a mostrar entonces vamos ahora bye bye a los lugares que fuimos anteriormente no le pude grabar porque no me gusta sacar teléfono así en la calle entonces después fui a un lugar ahí cerca del monumento y compartimos un rato bebimos unos traguitos y después nos fuimos a otro lugar a comer aquí platicamos un rato chismeamos un rato hicimos uno tiktok que yo lo subí a tiktok ahí van a ver mi tiktok y después nos fuimos a mcdonald's a comer porque ajá la deja confiable y ahí me encantó esa hamburguesa la recomiendo es bacon triple esa es mi favorita de mcdonald's bueno la única hamburguesa en verdad que me gusta no sé díganme ustedes si les gustan las hamburguesas de mcdonald's a mí bien especial no y eso fue todo mi gente ya llegué a la universidad y voy a hacerle un unboxing de todo lo que compamos y de todas las cosas que hicimos Jaime se fue se fue para su casa y me vino de visita aquí a visitar me pasaron un ratito juntas y nada eso entonces amamos a Jaime me regaló esto que es un Lifter Gloss de Maybelline y tiene ácido irónico y es muy lindo nosotros pensábamos que era algo más como más suave pero no es un poco fuerte el color y como que no al final como que no 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 nos gustó tanto pero deja yo ponerme por ejemplo pinta bastante entonces yo con los dedos lo voy a difuminar para que quede un color menos intenso pero yo tengo el labio ya todo roto entonces se va a ver pero más o menos así se ve en la luz y nada entonces aparte de eso compré un 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 para los labios aparte de eso y comencé mi rutina de skin entonces para hacerlo barato que no sea muy cara mi rutina compré este limpiador de Poms que es una marca muy barata y muy buena me compré una crema hidratante de Poms el mismo ingrediente con aquella de sandía lo compré de sandía la crema hidratante y espero que porque aparte de tú limpiarte la cara tienes que hidratártela para que tenga una buena rutina y por último un producto solar compré este de Nivea porque es súper barato con todo como unos 500 y algo y no dejan dices de sensación grasa efecto matificante entonces como mi piel es mixta a mí no me gusta como que yo siento esa cara como grasosa entonces yo siento que este producto me va a servir bastante y nada después compré unos platanitos del nacional que me encantan las personas muy cercanas a mí saben que a mí me gustan los plátanos entonces yo compré un paquete para mí sola que enorme que yo creo que me va a durar como 5 días porque yo no como tanto entonces ya eso fue todo todo lo que compramos y nada me despido de ustedes por este blog nos vemos en un siguiente video y saben que los los quedo demasiado y díganme en los comentarios que video quieren seguir viendo en el canal estoy implementando nuevos tipos de videos para que no todo sea repetitivo o algo de mí todo de mí todo de mí sino como que algo ustedes quieren conocer de aquí de Santiago o algo en específico de cualquier otro lugar lo dejan saber y yo trataré de hacer lo posible para poder grabarles ese contenido entonces nos vemos en la próxima no se olvide de darle like al video suscribirse en el canal ahí abajo en el botoncito y activar la campanita para cada vez que yo suba un nuevo video le mando un beso enorme bye